Ya tengo quien me quiera, eso es verdad, y tengo quien me mime, eso es verdad Ya tengo quien me quiera, eso es verdad, y tengo quien me mime, eso es verdad Esa mujer me quiere, me quiere así, esa mujer me quiere, me quiere a mi Aunque tuvo sus enredos, hay por ahí, aunque tuvo sus enredos, hay por ahí Y la gente anda diciendo que no me quiere nada, pero ella si me quiere pues conmigo te enreda Pero ella si me quiere pues conmigo te enreda, lo que pasa es que yo lo cojo y si Lo que pasa es que también yo lo cojo y si, porque esa mujer también tiene sus matices Dicen que tú no sabes querer, esa es mentira porque yo lo sé Esa es mentira, esa es mentira, no le haga caso, no le haga caso Esa es mentira, esa es mentira, no le haga caso, no le haga caso Y como que ustedes quieren que yo lo coja Salecito, salecito, mira que debo mucho billete, eso no es fácil Salecito, salecito, ah bueno si van a seguir voy a quedar quieto Salecito, salecito, como quiera hay que cogerlo así Salecito, salecito Dame mambo, dame mambo, dame mambo Ahí, ahí, ahí Por ahí viene el trombón millonario Yo sé que a ti te gusta, cogelo suavecito Yo sé que a ti te gusta, cogelo, cogelo suave Sí, sí, cogelo suave No, no, no te preocupes Sí, sí, cogelo suave, cogelo bien suavecito El trombón millonario Pero con fuerza Porque yo hice lo cojo, yo me la paso gozando Porque yo hice lo cojo, como me están criticando Porque yo hice lo cojo, como me están criticando Dame mambo, dame mambo, dame mambo Yo soy Esteban y la patrulla fui Don't worry, me hable Don't worry, be happy No te preocupes, con la no sabe No te preocupes, con la no sabe Don't worry, be happy Don't worry, be happy Hey, baby, this is a ring I said baby, this is a ring No me entiendo esto, ok, muy, muy, muy bueno, ok, ok, ok Gracias por ver el video